bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos aquí en nuestra cita muchas gracias por por seguirme muchas gracias por todos los mensajes que me dejáis pues estoy infinitamente agradecida bueno mi nombre es teresa y antes de comenzar yo te recomendaría que te quedes unos segundos en silencio y formules tu pregunta para ver si encuentras en la respuesta o encuentras esa esa luz que en estos momentos necesitas vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la atlántida para ti en el día de hoy vamos a ver qué mensaje nos deja este oráculo de los ángeles de la atlántida tienes el arcángel ana el el mensaje para ti en el día de hoy es el siguiente parece que has sentido tu fuerza menguar recientemente que necesitas invocar a este oráculo en busca de apoyo el escudo de humildad de han a él te permitirá sentirte completamente protegido mientras te enfrentas a la situación que parte de ti se siente frustrada que pensamiento sugiere que no puedes avanzar valientemente a través de esta experiencia actual confía en el coraje del sabio han a él observa te cubierto por el escudo y empapado de la presencia angelical del rayo rubí que surge de la hermosa presencia de han a él no dudes de tu verdad encuentra fortaleza en tus convicciones y permíteles que te guíen para ser un guerrero espiritual bueno pues este ha sido el mensaje para ti que nos ha dejado este oráculo de los ángeles de la atlántida os quería comentar que visitéis mi nuevo canal de sanación espiritual porque ahí tenéis muchísimas muchísimos vídeos acerca de oraciones como contactar con los ángeles muchas cosas de metafísica y os va a interesar mucho ver esos vídeos de cómo atraer dinero y nada os voy a dejar el enlace de ese canal que estoy segura que os va a gustar os lo dejo aquí en la descripción del vídeo el enlace para que visitéis este nuevo canal y ahora sí ahora empezamos con tu lectura vamos a ver acontecimientos que tenemos más próximos así que vamos a barajar bien tu cartas estas cartas este oráculo y vamos a ver qué mensajes tienen para ti con la ayuda de mis guías mis seres de luz vamos a tener esta lectura positiva para ti porque así lo decreto en el día de hoy tienes el emperador tienes el caballo de espadas y tienes el cuatro de gastos parece ser que estás en un momento de cambios en un momento de transición puede que tengas al lado la figura de una persona que parece ser que es muy importante para ti o es una persona que te aconseja que te ayuda que está como muy pendiente de tus necesidades podría ser la figura de un hombre un hombre de mediana edad que bien podría ser tu pareja podría ser la figura de tu padre pero es alguien a quien tú acudes y siempre bueno pues te presta la ayuda que necesitas en todo momento vienen cambios vienen noticias noticias que no esperas que van a ser imprevistas posiblemente llega a tu vida una persona que quiera entablar enseguida una comunicación contigo una una relación de amistad o empezar un noviazgo contigo pero es una persona que siente como muchas ganas o mucho interés en conocerte que tiene bueno pues las ideas muy claras y esta persona cuando quiere algo pues va por ello y se lo ha propuesto podría tratarse de una persona de signo libra signo géminis o acuario esta persona puede que te haga una propuesta que te vaya a invitar posiblemente a tomar algo o algún algún evento algún concierto o algún sitio donde hay mucha gente donde te juntas con gente o posiblemente te ofrezca hacer una salida un fin de semana hacer una excursión al campo a la montaña pero esta persona es que tiene las ideas bastante claras de acuerdo vamos a seguir vamos a ver siguientes cartas tienes un 6 de oros un rey de bastos y un rey de espadas posiblemente aquí tengamos un enfrentamiento con familia o con otras personas pero parece ser que es como que la gente no se pone de acuerdo puede ser por un motivo de una herencia que hay que repartir a mí me parece bien o bien se han hecho unos lotes que hay que repartir que hay que sortear pero nadie está conforme no no nos ponéis de acuerdo en una palabra entonces este tema concretamente de herencia tiene que pasar por la justicia lo más seguro es que lo llevéis a los tribunales lo llevéis a algún sitio o contactéis con una persona experta un perito o alguien que valore las propiedades que haga una valoración y se puede hacer un reparto justo porque aquí habla que se va a hacer un reparto justo a través de la justicia a través de una institución a través de una persona que tiene ese poder para hacerlo puede ser un juez puede ser un abogado puede ser una persona intermediaria que vosotros elijáis pero aquí ya sí que todo el mundo pues va a tener que claudicar y aceptar ese reparto que se ha adjudicado que le ha llegado a cada uno porque es como que no hay conformidad hay muchos intereses por medio y cada uno tira para su propio interés para lo que le conviene por lo tanto al final bueno pues se va a hacer un reparto justo y a cada uno pues se va a llevar su parte aquí también esta carta del 6 de de oros me está hablando como que tú vas a a recibir un dinero que estás esperando o estás esperando a que alguien te devuelva un dinero que tú anteriormente has prestado y esa persona tiene que devolvértelo y estás a la espera de que te devuelvan tu dinero o posiblemente también estés a la espera que te concedan un préstamo que has pedido o una subvención una ayuda para unos estudios y te tiene que llegar pues esa ayuda y estás en ese momento en la espera de que te llegue esos resultados pero no van a tardar mucho van a ser bastante rápidos a mí me están aquí hablando que como en cuestión de una semana de una semana entre una semana y cuatro como máximo te puede llegar lo que tú estás esperando este dinero estas resoluciones que estás esperando bueno vamos a continuar vamos con sus siguientes tres cartas mira tienes la carta del colgado tienes el carro tienes el 2 de copas aquí nos han salido 22 arcanos mayores que siempre os comento y siempre os digo la importancia que le da a una lectura a los arcanos mayores porque se hace una lectura mucho más precisa aunque estemos haciendo una lectura general pero si se profundiza más en la lectura nos habla más digamos las cartas bueno pues como te he dicho tenemos el colgado la carta del carro y el 2 de copas en este momento estás terminando pero no has terminado de pasar una etapa dura complicada de estancamiento de parón puede que tú te hayan despedido de tu de tu trabajo y hayas recibido bueno pues esa noticia esa mala noticia de que tu contrato no se renueva de que no de que no encuentras trabajo de que no 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 sigues trabajando puede que el tema económico también estés pasando por ese bache de no tener suficiente dinero para hacer frente a todos los gastos que tienes que hacer pero como te estaba diciendo esto es algo que está llegando a su fin pero que todavía está por ahí muchas de estas cosas la carta está me está diciendo la carta del colgado que las cosas tampoco son como tú las estás viendo que cambies la perspectiva que empieces a enfocar y a ver las cosas de otra manera porque puede que tú estés demasiado relajado demasiado relajada como que te van a venir a buscar o que te van a venir las cosas solas no en esta vida todo hay que pelearlo todo hay que lucharlo y si vas a un sitio en empresa te dicen que no ves a por otro no y ves a por otro no no te quedes con ese no y ya no hagas nada más no tienes que cambiar tu actitud y posiblemente tengas que cambiar tus rutinas diarias levantarte otra hora diferente y mucho más temprano de lo que te levantas empezar haciendo algún tipo de meditación haciendo algún algún tipo de ejercicio físico que muevas la energía que muevas tu cuerpo que entres en acción que entres en actividad que entres en actividad es muy importante no levantarse y quedarse sentado viendo tele o viendo el móvil no empieza la actividad del día pero con actividad cógete una agenda cógete una libreta y márcate una actividad para todos los días hacer 10 15 20 llamadas al día a distintas empresas a distintos sitios amigos a familiares que conozcan tu situación que conozca que estás buscando trabajo porque si nadie sabe que no tienes trabajo y que quieres trabajar pues nadie te va a venir a ofrecer nada por lo tanto empezar moviendo la energía con actividad y haciendo cosas diferentes para que nos lleguen resultados diferentes y verás como en muy pocos días tú vas a estar disfrutando de un buen trabajo en cuestión de dos semanas de 10 a 12 días tú vas a estar disfrutando de un nuevo trabajo pero tienes que emprender las acciones necesarias y empezar a ver la vida desde otro punto de frente a como la estás viendo ahora y a la actitud que estás teniendo ahora porque yo a mí las cartas me están diciendo que tú tienes una actitud de pasividad que estás relajado relajada pasivo pasando de todo o puede que tú estaba anímico no sea el más apropiado y estés en unos momentos de bajos de tristeza pero es que así lo que traemos es más de lo mismo no lo olvides que yo os hablo mucho de este tipo de cosas por lo tanto vamos a cambiar nuestra actitud vale porque cuando tú ya cambies verás como tus circunstancias y tu mundo exterior empieza a cambiar y empieza a cambiar porque también la carta del carro nos está diciendo lo que viene los cambios que vienen que se va a terminar esta etapa de escasez de trabajo porque no se os olvide una cosa que buscar trabajo también es un trabajo bueno tenemos aquí la llegada de trabajo está claro y un buen trabajo un trabajo que te va a reportar que vas a estar feliz contento con la gente con la que te vas a juntar con la gente con la que vas a trabajar van a reconocer también tu trabajo tu esfuerzo tu valía y lo y lógicamente también viene una recompensa económica porque este trabajo que tú vas a tener no tiene nada que ver con lo que has hecho anteriormente es una mejor posición en eso vas a avanzar y vas a evolucionar bastante esta carta también me está hablando de que posiblemente tengas que viajar a consecuencia de este trabajo o que te vayas a otro sitio para trabajar porque te digan que necesitan personas con lo que tú haces y te vayas a otra ciudad a trabajar o a otro país a trabajar y a vivir porque aquí nos están hablando de traslados de movimiento de cambios puede ser un cambio de trabajo un cambio de casa pero si te vas a vivir a otro sitio digo perdón si tú vas a trabajar en otro sitio en otro país lógicamente tienes que vivir en otro país entonces hay un traslado también vas a vivir en otro sitio esto te va esto va a ser muy positivo para tu vida también también nos están hablando que el amor llega a tu vida vas a conocer una relación y la vas a conocer cuando empieces a ponerte en marcha en este momento o bien la conoces en tu centro de trabajo no es nadie que vas a conocer por internet olvídate de internet no es nadie es una persona que la vas a conocer realmente en el mundo físico y real esta persona o bien la conoces a través de estos movimientos que haces de viajando en un viaje la conoces o a esta persona la conoces en ese trabajo nuevo que vas porque es una persona que también colabora aunque seas ternamente pero a través de ese trabajo tú vas a contactar con una persona nueva por lo tanto aquí nos está hablando de una relación nueva no es nadie del pasado tenerlo claro es una relación nueva que aparece en tu vida esta persona va a ser un complemento muy muy importante para ti tú te vas a apoyar en esta persona esta persona te va a dar la fuerza la energía la alegría todo lo que te va a hacer falta para tener una etapa feliz te la va a aportar esta persona por lo tanto vienen unos momentos muy muy felices para ti en todos los sentidos tanto en el sentido laboral como en el sentido económico como en el sentido sentimental de pareja porque aquí también nos están diciendo que se va a iniciar una relación sentimental una relación de pareja comenzamos primero como todo por una amistad por conocernos después habrá un novedadgo después habrá una relación sentimental y este dos de copas nos lo está manifestando así nos lo está diciendo así una relación de pareja donde va a haber muchísima química muchísima atracción muchísimo amor por parte de los dos es un amor correspondido muchísimo amor por parte de los dos y va a haber muchísimo entendimiento muchísimo apoyo será una relación de larga duración y posiblemente esta relación termine en matrimonio este dos de copas también nos habla de las alianzas con otras personas de que nos vamos a juntar con otras personas para hacer una asociación o una sociedad porque se va a poner en marcha un proyecto una idea que tú tienes un negocio con otras personas cabe también la posibilidad para algunos que vayáis a arrancar con un negocio con algún familiar incluso puede que sea alguien de tu pareja con alguien que no te va a engañar que no te va a defraudar y que vais a iniciar a iniciar esa nueva andadura en el mundo del emprendimiento de los negocios se podría decir bueno vamos a continuar con tu lectura vamos a seguir viendo acontecimientos más próximos tenemos la carta de la justicia tenemos el seis de espadas y tenemos un rey de oros vale a mí la carta de la justicia me está diciendo que efectivamente muchos estáis a la espera de una resolución judicial de un juicio que se celebre un juicio por algo que te han quitado o que tú reclamas algo que crees que es tuyo que te lo han arrebatado o que te lo tienen que devolver o que te lo tienen que dar o algo que tú piensas que te pertenece bueno aquí voy a aclarar una cosa si tú estás pidiendo algo que realmente es tuyo que te pertenece por derecho de conciencia se te va a devolver va a ser devuelto pero si tú te has metido en un pleito en un juicio o alguien te ha metido en un pleito en un juicio y tú te quieres aprovechar de esta situación y quieres sacar más provecho de lo previsto o estás reclamando algo que en verdad no te corresponde o no no debería no deberías de reclamarlo esto no va a salir a tu favor si no es algo que te pertenece por derecho de conciencia no va a llegar a ti así que siempre que os metáis en un proceso judicial que sea para reclamar lo que lo que realmente es vuestro lo que os han quitado aunque yo siempre digo una cosa yo nunca pienso en echar mano de la justicia al fin de cuentas la justicia cuando nos metemos en un proceso judicial son hombres o mujeres me da igual digo hombres porque me refiero a sentido metafísico que son personas las que van a hacer ese veredicto ese juicio por lo tanto se pueden equivocar es mejor acudir a la justicia divina que nunca falla porque algo que estudio nadie te lo puede quitar nadie te lo puede robar te va a ser devuelto no tengas la menor duda entonces yo soy yo yo hablo por mí yo soy una persona que nunca recurro a la justicia nunca recurro a reclamar mis derechos o algo que es mío no porque yo espero yo espero acontecimientos y la justicia divina nunca falla siempre siempre vuelve a ti lo que es tuyo lo que te pertenece por justicia divina y como te he dicho por derecho de conciencia lo que es tuyo vuelve para ti vale bueno seguimos con este seis de espadas aquí me están hablando de un traslado pero como que te vas a otro sitio con la familia posiblemente si tienes esposo si tienes esposa si tienes hijos aquí me están hablando de un traslado pero de toda la unidad familiar de toda la familia puede que busquéis una nueva oportunidad en otro sitio en otro en otro continente y y os marchéis para empezar una nueva vida o puede que también te hayan surgido una serie de problemas donde actualmente tú resides donde vives que quieras alejarte de esos problemas y decides poner como se suele decir tierra de por medio entonces os marchéis a otro lugar pero yo te voy a decir una cosa si tú no resuelves antes los problemas que tienes esos problemas te los vas a llevar donde quiera que vayas así que por lo tanto resuelve antes tus problemas o tu situación lo que sea cada uno tendréis un un problema distinto una situación diferente entonces resolver antes todas las cosas para empezar desde cero una nueva vida y te vas a liberar y te liberas de cargas de personas tóxicas de situaciones tóxicas pero resuelve antes déjalo todo resuelto antes de partir antes de marcharte porque va a ser una liberación muchos puede que tengáis que salir con lo puesto a otro sitio porque vuestra situación está siendo muy complicada donde estáis viviendo o residiendo en estos momentos y este rey de oro a mí me está diciendo que puede que tengas cerca de ti la figura de una persona que te vaya a ayudar que te vaya a colaborar que te vaya a echar una mano en esta situación que estás atravesando que es un poco complicada es una persona que en un momento dado incluso puede que te ayude económicamente prestándote algo de dinero en un principio para ese viaje que necesitas o para ese negocio que vas a emprender y esa persona colabore y te ayude en estos en estos momentos bueno vamos a ir viendo acontecimientos más próximos que están por venir mira tienes la carta del juicio la carta del mao caballo de oro bueno nos está saliendo en esta tirada es una tirada muy positiva está siendo una lectura muy muy positiva con unas energías muy fuertes muy elevadas y una vibración muy alta porque han salido muchos arcanos mayores y es lo que te decía al principio los arcanos mayores le dan mucha veracidad a la lectura y y suele ser energía muy muy positiva y muy alta bueno pues este juicio igual nos está hablando de un cambio de situación y que sobre todo también aquí me dice mira no opines tanto de los demás no emitas juicios ni valores ni opiniones de los demás vive tu vida vive conforme a ti te guste vivir y olvídate de los demás porque parece ser como que estás algo pendiente o tu vida gira un poco a lo que puedan pensar también los demás de ti lo que puedan opinar o lo que puedan pensar es que con eso no se come yo hace muchos años que me liberé de lo que puedan pensar los demás de mí es que si piensan bien para qué y si piensan mal para qué lo que piensen los demás es que a mí eso no me da de comer en un momento dado que lo necesite pues entonces cada uno que tenga sus opiniones sus juicios y sus cosas vive como un arreglo a como a ti te gusta vivir a como quieres vivir y lo que piensan los demás te tiene que traer al fresco puede que formes algún grupo de trabajo que vaya a tener bastante éxito que sea un grupo como muy cohesionado con compañeros de trabajo con socios o crees un grupo religioso crees un grupo para fines benéficos en fin vas a estar como liderando un grupo de personas que te vas a sentir muy a gusto porque estas personas es como que vais a estar todos bajo la misma filosofía de vida que eso también es importantísimo que te digo del mago esta carta del mago es que tienes la energía para crear todo lo que quieras en tu mundo físico puedes crear la vida que tú quieras porque aquí tienes esta carta está envuelta por el signo del infinito por lo tanto tienes a tus guías a tus seres de luz a tus ancestros los tienes contigo para guiarte para asesorarte pero puede que vivas tan deprisa que no veas las señales que te mandan así que relájate un poco empieza a vivir un poco más tranquilo un poco más tranquila y empieza a observar todo lo que te rodea porque todo son señales todo empieza a vivir el momento presente empieza a disfrutar el momento presente y verás la cantidad de señales que recibes obsérvalo observa el momento presente no estés pensando lo que ocurrió ayer la semana pasada si alguien te te hizo algo daño o alguien no hizo su trabajo bien o tuviste un enfrentamiento con alguien olvídate no recuerdes lo que pasó ayer ni te preocupes por mañana por el futuro deja esos dos puntos donde están uno en el pasado que ya no existe y otro en el futuro pero es que tampoco existe solo tienes este momento el momento presente así que vívelo a tope vive disfrutando siendo consciente de cada cosa que haces de cada cosa que piensas de cada cosa que ocurre en este momento y este caballo de de oros te está diciendo que posiblemente vayas a a tener algún algún momento donde te vas a encontrar con más dinero del que pensabas o hay un un ingreso extra que te llega pero no te va a faltar el dinero vas a tener dinero para manejarte bien para salir adelante para cubrir todos tus gastos todas tus tus necesidades por lo tanto es es una etapa buena una etapa muy positiva también muy positiva esta lectura está siendo una lectura muy muy positiva quédate con esta energía quédate con esta energía positiva y empieza a moverte hoy arrancando con lo que acabas de oír aquí y piensa en el momento presente que es lo único que tenemos bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido haya podido ser esta lectura un poquito de guía para ti que hayas podido encontrar un poquito de luz un poquito de claridad o esa respuesta que necesitabas no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido te estoy muy agradecida por todos los comentarios y por apoyarme en el canal bendiciones y te dejo toda mi paz